Este es el tag del centenial. Baja un dedo cada que te identifiques. Naciste después del año 2000. Tienes celular desde la primaria. Te has pintado el cabello de algún color de fantasía. Te sabes el baile de todas las canciones que salen en TikTok. Te acabas la pila del celular antes de que termine el día. Juegas Fortnite o Free Fire. Te gusta más cómo te ves con filtro que sin filtro. Te has hecho algún tatuaje. Te has rasurado un cachito de la ceja. Te has echado una serie completa en un solo día. ¿Cuántos deditos bajaste? Te adelantas hasta la canción que te gusta. Baja un dedo si planeas discusiones futuras en tu cabeza. Un dedo si caminas por toda la casa mientras hablas por teléfono. Baja un dedo si levantas un brazo sin motivo dormido o despierto. Un dedo si tienes un sentido del humor inusual. Y baja un dedo si de repente hablas con acento de otra parte. Vamos a averiguar qué tan adicto eres al celular. Dale un traguito a tu bebida cada que te identifiques. Lo primero que hago cuando me despierto es revisar mi celular. Duermo con el celular a menos de un metro de distancia. Para las 2 de la tarde ya no tengo batería. Me llevo el celular al baño y ahí me pongo a verlo. Si se me olvida el teléfono en casa, me regreso por él. Me da ansiedad quedarme sin datos o sin pila. Mis seres queridos me han dicho que me la paso en el teléfono. Cuando veo una serie o una película, también veo mi celular. Aunque no suene, checo todo el tiempo si alguien me escribió. Preferiría dejar de comer lo que más me gusta a quedarme sin celular. ¿Cuántos traguitos le diste, amigue? Estereotipos femeninos check parte 1. Baja un dedo si te gustaría tener hijos. Baja un dedo si te gusta el color rosado. Baja un dedo si sabes cocinar. Baja un dedo si sabes maquillarte. Baja un dedo si sabes bailar. Baja un dedo si sueñas con casarte vestida de blanco. Baja un dedo si sabes coquetear. Baja un dedo si te depilas. Baja un dedo si te has hecho o te harías una operación estética. Baja un dedo si consideras que puedes tener al hombre que quieras. Baja un dedo si cuando te enamoras solo tienes ojos para él. Baja un dedo si te han sido infiel. Baja un dedo si has sido infiel. Baja un dedo si consideras que eres hermosa. Baja un dedo si te gusta más tu cuerpo que tu cara. Baja un dedo si prefieres los vestidos a los jeans. Baja un dedo si prefieres a los perros que a los gatos. Baja un dedo si te sientes incómoda al utilizar cosas escotadas o cortas. Baja un dedo si bajas más de 5 dedos. Te envidio, quiero tu vida, dámela, gracias. Baja un dedo si tenés baño para vos sola, donde no compartís con nadie más. Baja un dedo si tenés uñas largas que se puedan pintar y no así aplastadas. Baja un dedo si viajaste a otro continente, Europa, Asia o otro que no sea América Latina. Baja un dedo si por lo menos conoces a un famoso en persona y tenés una foto y le hablaste y le dijiste que lo amas o lo que sea de ese famoso. Baja un dedo si tenés una biblioteca enorme, llena de libros. No sé de qué va a estar llena la biblioteca. Baja un dedo si tu placar es tipo, abrís una puerta y es como si fuera una habitación así llena de ropa, grande, así. Baja un dedo si tenés el pelo lacio, natural o por lo menos sin frizz. Baja un dedo si te gusta cómo te ves sin maquillaje. Y por último, baja un dedo si te sabes delinear decentemente y no hacer esta cagada. ¿Cómo saber si en vez de ser una persona santa eres el mismo diablo en persona? ¿Has un dedo para ver cuántas cosas malas de estas has hecho? ¿Has ilusionado a alguien? ¿Has mentido a alguien bastante cercano a ti? ¿Has engañado personas diciendo que vas a hacer algo y al final vas a hacer otra cosa? ¿Si le has echado las culpas a alguien de algo que tú mismo hiciste? ¿Cuando alguien se ha caído, en vez de pensar en ir a ayudarle, te has reído? ¿Has preferido ignorar varios mensajes? ¿Has dejado en visto a alguien a propósito? ¿Has helado demasiado a alguien que no es nada tuyo? ¿Has tenido que inventar algo para salirte de alguna situación? Poné la mano así y bajá un dedo si lo hiciste. Estuviste con un desconocido. Estuviste con alguien para olvidarte de tu ex. Estuviste con un amigo o amiga de tu ex. Estuviste con la misma persona que tu amigo o amiga. Estuviste con el hermano o hermano de tu amigo o amiga. Estuviste con alguien que no te gustaba. Besaste a dos personas o más en la misma noche. Besaste a alguien de tu mismo sexo. Estuviste con alguien y no lo recordás. Estuviste con alguien muy alto. Estuviste con alguien que besaba muy mal. Estuviste con alguien con mal aliento. Estuviste sexo en un auto. Te vieron teniendo sexo. Volviste con tu ex. ¿A ver cuántos dedos te quedaron? No, ¿en serio? Que no lo vea tu familia porque se desmaya. Baja un dedo versión estaciona inmenso. Baja un dedo si empujaste una puerta que decía jale. Baja un dedo si entraste a un cuarto y olvidaste que era lo que buscabas allí. Baja un dedo si te quedaste afuera de tu casa con las llaves adentro. Baja un dedo si buscaste tu teléfono por todas partes para darte cuenta que estaba en tus manos Baja un dedo si chocaste con una puerta que era de cristal porque no la viste Baja un dedo si has hecho una de estas cosas No siempre te lavas las manos después de ir al baño Se te ha caído el celular en la cara Te llevas el celular al baño Has contestado jajaja en un mensaje que ni te dio risa Baja un dedo cada vez que hayas hecho alguna de estas cosas Te has mudado Te has hecho las uñas de gel Se te ha caído el móvil al váter Te has hecho un tatu Te has hecho un piercing Le has confesado tu amor a tu crush Alguna vez te has teñido el pelo Te has caído de la cama durmiendo Has llegado tarde a clase y por último Si te has caído en público ¿Qué es lo que te ha pasado? Yo nunca nunca versión chillones Yo nunca nunca he llorado por extrañar a un amigo o amiga Yo nunca nunca he llorado por un familiar Yo nunca nunca he llorado por nada más ver a mi mascota Yo nunca nunca he llorado por un golpe aunque no me haya dolido Yo nunca nunca he llorado por un niño o una niña que nunca me peló Yo nunca nunca he llorado a las 3 de la mañana sin ninguna razón Yo nunca nunca me he levantado de la cama llorando Yo nunca nunca he llorado por miedo a algo o a alguien Yo nunca nunca he llorado por alegría Yo nunca nunca he llorado por una película o una serie Yo nunca nunca me he hinchado de tanto llorar Yo nunca nunca he dicho que ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas Yo nunca nunca me he acabado una caja de papel de tanto sonarme por llorar Yo nunca nunca he llorado por un recuerdo Yo nunca nunca he llorado porque tengo hambre Yo nunca nunca he llorado porque me siento feo o fea Yo nunca nunca he llorado por inseguridades Yo nunca nunca he llorado en la regadera Yo nunca nunca he llorado por un atardecer Yo nunca nunca me he desahogado con alguien tanto que los dos terminamos llorando Yo nunca he dicho en fiestas Yo nunca he meado cada 10 minutos Yo nunca he bebido algo que no sabía que era Yo nunca he mezclado dos bebidas Yo nunca he potado Yo nunca he tenido que ir al Samur por pasarme Yo nunca me he despertado con moratones Yo nunca he estado de empalme más de dos días Yo nunca me he liado con más de tres personas en una fiesta Yo nunca he escrito a mi ex estando borracho Yo nunca he escrito a mi cras estando borracho Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas de pequeño Apagar las luces y salir corriendo Ponerte pinzas en la boca porque sí Dibujar el sol en la esquina del papel Morder el pico del cono del helado y luego absorber Hacer mezclas con los jabones de la bañera Simular que fumas cuando hace frío en la calle Hacer palabras con la sopa de letras Enrollar el flash para absorber lo que queda Practicar besos con el espejo Bajo un dedo edición vergüenza Se te ha caído el papel del baño en el excusado Se te ha caído el celular en tu cara cuando estás acostado Te has querido hacerla muy cool en público Pero te resbalas y te caes y quedas como una tonta Has estado grabando un video y se te quedan viendo raro Te has echado un gas en público y todos saben que fuiste tú Has chocado con tu crush Te has hecho pipí en el mar o en alguna piscina Te has roto algo que te hayan prestado Has visto una foto tuya de pequeña y te dio vergüenza de cómo te veías Y por último, ¿te ha gustado alguien menor o mayor que tú? Baja un dedo versión generación Z Baja un dedo si consideras que no te puedes pasar un día en casa sin tocar el móvil Baja un dedo si de pequeño te veías los maratones de Disney Channel Si habéis sentido presión en las redes sociales Si os consideráis inconformistas Si os han dicho que estáis perdidos Si estáis en contra de los estereotipos Si alguna vez has dicho las palabras estalquear, sipear, crush o salseo Y por último, si te consideras independiente ¿Cuántos dedos te han quedado?